Hoy vamos a hacer un brownie. Para eso vamos a necesitar huevos. Nosotros en vez de la receta que tenemos colgada vamos a hacer 12. Entonces vamos a hacer un brownie de 12 huevos. Le vamos a mezclar primero los huevos con el azúcar en la batidora. Después vamos a necesitar chocolate, harina y mantequilla. Lo primero, como decimos, es mezclar el azúcar con los huevos en la batidora hasta que creen cierta espuma y suban, digamos. Mientras tanto vamos a poner en microondas el chocolate con la mantequilla. Pues vamos allá. Empezamos, por tanto, a batir esta mezcla. Batimos la mezcla a velocidad grandecita para que efectivamente suba. Con nuestro ruido de batidora de fondo y nuestro ruido de horno que ya hemos puesto a precalentar, vamos a meter en el microondas el chocolate con la mantequilla para que se derrita. Bueno, pues ya dejamos de batir. Vemos que tenemos una masa con mucha espuma que nos va a venir fenomenal para nuestro brownie. Ahora vamos a mezclar aquí mismo la harina en velocidad baja y poco tiempo. Echamos la harina y batimos muy despacio para que esa espuma no se baje. En cuanto esté mezclado paramos. Ya tenemos, por un lado, la mantequilla con el chocolate disuelto. Podemos esperar a que enfríe un poco para que no ayude a bajar la masa. O, como lo hemos calentado a la mitad, no hemos apurado hasta el último minuto y está templado. Y no nos va a perjudicar. Por otro lado, tenemos nuestra masa, la que ya tiene incorporada la harina. Que vemos que está a lo mejor un pelín menos de lo que debería, pero al juntar con el chocolate vamos a mezclar un poco más. Entonces ahora vamos mezclando con una cuchara normal de aluminio para que esas burbujas se mantengan. Vamos mezclando hasta que esté todo unido. Podemos echar, si queremos, unas gotitas de chocolate para que se queden como más tiesitas. Le dé al brownie otro sabor. También es el momento de echar alguna nuez, si queremos. Nosotros vamos a hacerlo sin nuez porque así sirve para todo el mundo. Una vez que ya está todo mezclado con nuestras pepitas y todo, lo vamos incorporando a unos moldes que tenemos enharinados. No hay que poner mucho porque el brownie no tiene que subir excesivamente. Es decir, es mejor que quede planito. Lo que hacemos es extender nuestra masa dentro del molde. Como al incorporar el chocolate la masa se endurece, nos ayudamos con una cuchara para extender bien por el molde y que suba por igual. Vamos, subir sube poco porque no le hemos puesto levadura, pero lo poco que sube. Metemos al horno y esperamos unos 30 a 35 minutos. Vamos comprobando a ver si está, pero en unos 30 a 35 minutos debería estar. Todavía no está, así que ponemos un poco más. Una vez que sacamos el brownie, lo que vamos a hacer es utilizar nuestro perforador, que es como este rastrillo, para hacer unos agujeros. ¿Por qué lo hacemos ahora? Lo bueno del brownie es la corteza de arriba. Pero, si dejamos que enfríe sin hacer agujeros, luego no vamos a poder cortar porque está muy dura y se nos va a resquebrajar. Si aprovechamos y hacemos ahora agujeros, lo que hacemos luego es cortar por donde hemos hecho los agujeros sin que se resquebraje. Hacemos hacia un lado y hacia el otro, como queramos cortarlos de grandes o pequeños. Si nosotros, en vez de usar el perforador, estuviéramos usando luego un cuchillo, podemos verlo en otro trozo de brownie, se quedan las esquinas como recortadas y no quedan bonitos. En cambio, de esta manera nuestras esquinas quedan perfectas. Este es el resultado. Tiene que quedar el brownie como un poco denso por el centro. Se trata de que la corteza quede crujiente y el centro un poco menos hecho. Una vez que se saca del horno, nosotros lo hemos puesto ya a enfriar. Hay gente que dice que para que no siga haciéndose, es buenísimo ponerlo encima con molde y todo de un paño mojado. Para que no siga cociéndose por dentro.